¡Suscríbete! Cambiamos nuestro carro ¿Dónde está el circuito? Cambiamos nuestro carro de color Le metimos por ahí unos arreglillos y todo Ahorita en este capítulo Lo que quiero lograr es juntar dinero Al menos hacer esas carreras Para poder juntar dinero Y poder comprar otro coche Porque no tengo ningún coche de reserva Creo que no tengo Según yo tengo un Fiat Según yo Lo tengo de reserva Pero no estoy seguro Entonces si me llega a agarrar la poli Y me llegan a quitar mi carro Y no tengo un coche de reserva El juego lo pierdo Automáticamente Entonces Pues creo que no sería nada cool Para ahorita que estamos grabando la campaña Quedarme sin carro Entonces quiero comprar un carro Que es el que voy a estar usando a futuro Por lo tanto Necesito un carro que esté medio galletón O sea que jale chingón Y pues necesito juntar lana para eso Porque pues Vale caro Le vale caro Le vale caro Entonces ¡Ay wey! ¡Qué putazo me fui a dar ahí! ¡Vamos tío! ¡Vamos! ¡Recupérate! ¡Recupérate! ¡Vamos! ¡Quinta! 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 Entonces pues ahorita Todavía está ganando sus carreras Y todo Obviamente las tengo que ganar ¿Verdad? Para Poder pensar en comprar un carrito Decente Y pues ya irle metiendo el otro carro ¿No? Porque pues a futuro Se pone muy cabrón Si yo así he logrado Si yo así he logrado Si he logrado terminar el juego Con el que empiezo Si he logrado O sea Se pone cabrón Se pone cabroncísimo Porque ya le metiste todo a tu carro Ya nada más que le puedas meter Y así como que no mames Todos te llevan bien cabrón Y te rebasan en chinga Y tú sin chocar Y pierdes O sea Se pone muy muy cabrón Entonces Si es necesario Comprar tu otro carro Más Más galleta Por lo cual pues Vamos a tener que Que ahorita adquirir uno ¿Verdad? Vamos a ver qué pedo Primer vuelta Concluida Primer lugar Ay Voy a dejar pendejar ahí Vamos vamos Sube a puerta Sube a puerta hijo Ahí está Y bueno Muchas gracias banda Por todo el apoyo Que ha tenido la serie Creo que le está gustando Un chingo Y por ahí Lo que me gusta Que también Es que mucha banda Se está Poniendo a jugarlo A hacer la campaña Y todo Como que revivir Esos momentos Muchos dicen No mames Que chido Que recordaste ese juego Ya me estoy chingando De la campaña Otra vez Es un juego Que está muy bueno Que se lo recomiendo Bastante Es divertido Era de los vuelos Not for Speed Era de los Todavía de los rescatables Y bueno Después de este Vamos a seguir Con el carbón Yo creo Si claro Si ustedes quieren Mi idea es que Siempre haya Como que un juego De autos En el canal Ya que pues Casi casi Como que son De mis favoritos O son de los Con los que yo Empecé a jugar Así bastante Cuando eso Si me enviciaba Bien cabrón Entonces pues Si me gustaría Como que siempre hubiera Un juego de autos En el canal ¿Qué pedo? No mames Esa caja me la dieron Defectuosa Está fallando Sube, sube, sube Sube, sube, sube Tío Ahí está Bueno Esto ya está ganado A huevo Ganamos Ok Eh, me he enterado De tus hazañas Si Rockport Te parece Si aparece A esto Vas a tener carreras No me importa Lo que me tengas Que decir No me importa Nada Yo solo quiero Yo solo quiero Bailar rock and roll Vamos a ver Creo que voy a hacer Otra más 3000 Este es un sprint Vamos a hacer este sprint Está largo Se ve que está chido Porque saque Este Por la autopista Entonces ve que está chingón Vamos a aventarnos A ver que pedo Mustang ¿Cuál es el otro? No, más bien Mustang Un Aston Martin Creo que saque Y el otro Un Lotus Aguas, aguas, aguas Tíos La seguridad La seguridad Primero Recuerdenlo Ah, no sé Es un Hyundai El otro No, es un Hyundai Bueno, pareció Hyundai Quién sabe Ahorita nos alcanzo Tíos Tranquilos Ustedes Ahí les viene la voladora Ahí les viene la voladora Vámonos Vámonos Adiós 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 A huevos Parece que no viven Fast and Furious De la 1 a la 6 Carnal Excepto reto top Yo se la gente Si fue una mamada Ahí, güey 41% Vamos bien Está chido Es puro No, no, no Ahí viene ese güey Viene pegado No me vaya a querer Chingar a lo último Me vamos a guardar en dos Para el final Porque ese güey Vio como que trae malas intenciones Eso pinche madre De polis Madre Madre Otro poli Idate cabrón Déjame ganar Ok Por lo que estoy viendo Me voy a ensartar En ese momento Contra esa pared Sabía Vamos a quitar Vamos a quitar Los dos polis Right now Vámonos Qué pedo Porque de repente Como que batalla Para entrar a velocidad Si se escuchan Vamos, güey Vamos, vamos Te quedas atoradito ahí Vámonos No me tratamudees Por favor Por favor Ok Vámonos Y vamos a aventarnos Otra carrera más O vamos a No, mejor Yo creo que vamos A donde están Los carros Vamos a ver si Llegamos a comprar Algo, ¿no? Concesionario Vamos al de acá, ¿no? Que está más barabara Está pues Está muy cabrón Llegar hasta acá Vamos a ver Vamos a este de aquí Vamos a este de aquí De ahí en corto Para ver como Que carrito A ver si ya nos alcanza Para uno chido O ver como A qué carro Le vamos a tirar Ay, no mames ¿Neta? ¿Neta que otra vez? Ay, no me chingues Cabrón Me acaba de Deja de seguir la poli No me chingues Cabróncito Pónde, pónde, pónde Pónde, pónde Pónde, pinche flecha No tome a pendejes Ah, f*** Definitivamente Me meten en este otro carro Según yo es por acá ¿Quién sabe si voy mal? Ay, güey Te sigue ¿Pónde vas, cabrón? Media madre titubeando Ah, mames Perdón Ahí está Listo Vamos a ver Qué carro Podemos llegar a comprar Obviamente Este no Este no Este no Hasta aquí Un eclipse Podría ser No, este eclipse No me gusta Un supra No Costo 40 mil Ah, tú quieres que gaste doble Ya vi Ah, la madre Tengo que tratar al 10 Al 10 Ese Porsche Me agrada Aunque creo que Me voy a ir por el Por el Subaru Empresa Eh, Subaru Empresa Aquí en azul metálico Con sus reines dorados No, mames O SRX7 Banda No, mames Chingoncísimo 511 carrera S También O el Turbo Eso no va a llamar Atención Corvette Lamborghini Tampoco Tampoco Es mucha madre Bueno Pues yo creo que Ahorita no vamos a Comprar ninguno ¿Qué hice con el Último carro? ¿Lo vendí? En todo caso Podría comprar el Supra Un Clio Ay, bicho Clio está bien feo Saludos para toda la banda Que tiene un Clio No, todo en personal ¿Vale? El Mustang El Lancer Yo lo quería por el Lancer Bueno Ni pedo Vamos a Voy a ir al Al refugio Banda A ver qué carro A ver qué carro tengo Si no voy a tener que comprar El que sea chingue Su madre No me puedo quedar sin carro Obviamente puedo salir del bote O sea, no es tan necesario ¿No? Pero va a ser una chinga Selección de coche Vamos a ver ¿Cuál es el GTI? Ah, sí, tengo un Fiat Ah, y tengo el Supra De ese Indio también No me acuerdo No había que tener El Supra de este güey Ahí vamos a agarrar El Supra A ver si lo Qué pendejo Iba a comprar otro Supra Y no me acordaba Que tenía uno No me acordaba Pero bueno banda Aquí dejamos el capítulo Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Recuerden dejar un like Comenten a ver qué pedo Ya saben que los comentarios Siempre los leo Me interesa mucho Lo que comentan Suscríbanse al canal Si son nuevos En este canal Y bueno Nos vemos en un próximo video Y listo Bye SRIGO SRIGO Gracias.